Alguien tocado, Mika Ola que se ha impuesto a Nambonten, ahí estaba pues superando a Martin Kraven, el británico que también ha pasado pues con más pena que el gloria por el Saint Jordi. Ahí fue el momento en el que se clavó Mika Ola, pero afortunadamente el finlandés pudo superar a Christophe Nambonten, que finalmente ha sido tercero. Yannick Bossy ha sido segundo del otro francés, a 39 segundos de Ola, Marçula cuarto, Daniel Iberes quinto, Sergio Saiz sexto, Guillem Párez séptimo, Christophe Bajars octavo, Rayo noveno y Martin Kraven décimo. Por tanto, si hubiera alguna novedad sería Bossy, incluso ni siquiera Nambonten con esa tercera plaza puede tener opción a entrar en la final si hubiera algún que otro percance. En colgreso están preparados ya los protagonistas de la segunda repesca que va a tener pues como pilotos que van a pelear por la misma Bolton, Mena, Crawford, Obluqui, Santorino, Caballero, Pazzuri, Solá, Beis, Puchelini y Mosini. A priori, Mena, Mosini, Obluqui, Santorino, quizá aquí hay más galgos para intentar conseguir la victoria que la repesca anterior, ¿no, Albert? Atención que también hay ahí a los primeros percances en ese giro. Mena en primera posición, ha tomado una clara ventaja en la zona de los troncos y se dirige a las pirámides de troncos, pero vamos a ver porque esto es muy largo y no se puede fallar. En cualquier caso, vamos a ver si puede conseguir su objetivo el piloto catalán, campeón del mundo de Enduro Junior, que por supuesto pues va a estar ahí intentando lograr meterse en la final. No va a ser tarea fácil. Ha sido superado por Santorino. Lorenzo Santorino, el chamantino que también ya demostró en vivo posibilidades. Pues aquí hay que destacar también al ver la baja de Xavi Galindo, una pena que el Lillardense no haya podido estar en Barcelona por culpa de esa lesión. Ha ido muy justo, lo ha intentado hasta el último momento, pero le sacaron el yeso esta semana y con la estructura en el dedo, con tan poco tiempo de recuperación es muy molesto para derrotar. Pues vamos a ver qué puede hacer aquí, evidentemente, Uriol Mena. Uriol segundo, bien, pero vemos que Lorenzo está distanciando un poco. Se queda un poco enganchado en los troncos, lo que aprovecha Uriol para acercarse. Hay una diferencia entre Mena y Santorino, y es que Mena ha participado en el duro indoor, pero no ha podido puntuar. Por eso Santorino sí que tiene cuatro puntos, los cuatro que obtuvo en el séptimo puesto, que obtuvo en la tercera manga en vivo. Fueron los primeros de la temporada también para el chamantino, que también de algún modo entró en la repesca, como segundo de una repesca. Sí, por la lesión de Xavi Galindo. Exacto, y logró sacar de sus primeros cuatro puntos de la temporada en el Femi de Lugo. Ahí tenemos de momento a Santorino en esa primera posición, se va distanciando. Ahora parecía que Uriol se acercaba, pero Santorino se va destacando y cada vez la diferencia es mayor. También quizá un poquito decepcionante Fabio Mosinia, del que se esperaba mucho más. Ya tuvo problemas en las calificatorias y el italiano, que se va a quedar también, bueno, prácticamente sin no ocurre ninguna sorpresa mayúscula, fuera de la final. Lo vemos en las piedras ahora, en este preciso instante, enganchado, con la moto parada, intentando arrancar. O sea que está muy, muy, muy rezagado. Está a punto de ser doblado por Santorino. Bueno, pues insisto que Mosinia a priori era uno de los candidatos a pelear por la victoria en esta undécima edición. Ahí va a tener complicado, por supuesto. Atención porque Santorino se ha enganchado en las piedras grandes, pero Mena también en la zona que precede. Ahí como está de resbaladiza esa zona, lo vemos ahí en ese plano detallado. Atención también a Uriol Mena, que podría intentar aprovechar esa circunstancia, ese pequeño error de Santorino. Uno, tres vueltas a la conclusión y decíamos de Morsini, del italiano, que este año hubiese sido tercero en el Mundial de Enduro en su categoría. Y que, bueno, pues no ha estado a la altura el italiano de lo que él se esperaba. Un piloto de 29 años y otra caída. Dentro del agua, con problemas y está a punto de ser superado por Uriol Mena. Ahí va, ahí ese es el instante en el que Uriol Mena consigue rebasarle. Atención a Uriol Mena, que ahora, pues, alentado por su público, el piloto de Yusaber, que el campeón del mundo de Enduro Junior va en esa primera posición. Uriol Mena, que ha conseguido la delantera, tres vueltas de la conclusión. Y ahora es seguido de Obluki Bartosz, un piloto polaco que pilota unos barna. Y que, bueno, lo vemos evolucionar muy, muy bien en comparación con lo de esta mañana en los entrenos. Donde ha tenido serios problemas con varias caídas. Sí, sí. Obluki ha sido sexto en el Mundial de Enduro 2. Y aquí en el Sant Jordi hay que recordar que obtuvo un veritorio cuarto puesto en 2007. El polaco es un buen piloto, con mucha experiencia y que, a poco que se despiste Uriol, le va a matar batalla. Bueno, pues, de momento, Uriol Mena, que tiene dos vueltas para defender esa primera posición y alzarse con una de las 14 plazas en la final. De momento, Santoli no ha caído a la tercera posición. Lástima, porque el salmantino había empezado muy bien. Vemos ahí también a Peter Gais, el danés. Ahora van los tres puntos y el gánico en cuarto lugar. Y atención, porque también, de momento, Mena trata de distanciarse de Obluki. Y Santolino, que acaba de ser ahora rebasado. Vamos a ver. Ahí vemos al 2º número 33, Obluki, muy cerquita de Mena. Ahí tenemos también a una vuelta de la conclusión a Peter Bays y Carlos Caballero, el piloto cántabro del equipo beta, que también está ahí. Obluki supera a Mena, ¿eh? Bueno, pues Obluki va a superar a Oriol Mena, que se acaba encallado. Igual el que saca el mayor partido es Santolino. Y atención a Lorenzo Santolino. ¡Oh! Y se van al suelo los dos. ¡Se han ido al suelo los dos! ¡Se fueron al suelo los dos Santolino y Obluki! Lo puede aprovechar Oriol Mena. Y al igual que dijimos en Vigo, el enduro es así. Bandera amarilla. Una caída fuerte. Esperemos que no hayan sufrido daños. Y vamos a ver si Oriol sabe sacar partido de ello. Bueno, pues en cualquier caso, Oriol Mena ha podido ver como sus dos perseguidores, Bartos Obluki, el polaco, y Lorenzo Santolino, el cántabro. Otra caída en la zona de las piedras, siempre delicada. Pero Oriol Mena que sigue con paso firme buscando la final. Y bueno, eso de algún modo demuestra la dureza extrema de este deporte, que ya lo es área libre y bajo techo aún más si cabe, ¿no? Sí, porque aquí se concentra mucho la dificultad en un trazado corto. Y claro, resulta muy muy cansado de ir superando todas las zonas y hay que dosificarse. ¡Uf! Cuidado que vuelve a caerse Oriol Mena. Vamos a ver quién va por detrás. ¿Quién podría aprovechar esa circunstancia? Pero de momento, Oriol Mena, el piloto de Caña Más de Barcelona. Tiene una clara ventaja, viene Loren, pero creemos que... ¡Oy, oy, oy! ¡Lorenzo se va otra vez! Se ha vuelto a caer Lorenzo Santolino en su ímpetu de intentar dar caza a Oriol Mena. El Salmantino ha vuelto a resbalar. Y una pena porque, bueno, pues Lorenzo como mínimo ha dado ahí garra constancia de su clase y de su categoría. Pero va a ser Oriol Mena el campeón del mundo junior, el que esté en la final. Bueno, Oriol le está costando entrar en las finales, pero bueno, lo consiguió en Vigo y aquí lo ha vuelto a conseguir. Lo que quiere decir que va progresando y que veremos cómo nos dará más de una alegría en poco tiempo. Bueno, pues como lo celebra Oriol Mena saliendo ya buscando el boxeo. En cualquier caso, Oriol Mena que ha conseguido la clasificación en una dura repesca. Siete vueltas en las que ha estado liderando, pero en las que ha llegado a estar también rebasado por Santolino. El Salmantino y también por Bartos Obluki, el polaco. Ven ahí como tienen que clavar para hacer los giros. Incluso este piloto con la máquina nueva, Roberto Batsuri. El piloto italiano, uno también de los veteranos de esta serie. Un piloto que ha cumplido ya los 43 años de edad. El pasado 5 de enero, pues italiano, que se ha quedado también fuera. En cualquier caso, también demuestra eso con Batsuri, que este deporte no tiene edad. Como mínimo, fecha de caducidad o de jubilación. Bueno, ha sido una repesa contra menos emocionante, también como la que nos mostró Aola en la anterior. Sí, sí, muy igualada, muy disputada. Ha habido un momento en que los tres primeros clasificados estaban en dos segundos y que no todo podía pasar. Al final, Oriol Mena se ha llevado el gato al agua y, bueno, a ver ahora lo que nos deparan las finales. Bueno, pues Oriol Mena, que se va a sumar al ganador de la otra repesca, el finlandés Mika Ola, y a los que ya estaban clasificados para la final al ser, estar entre los cuatro primeros de sus respectivas calificatorias. El líder y ya campeón del mundo, Tadius Batsuriak, que tendrá como rival a Ivan Cervantes, Corey Grafunder, Mario Román, Joaquin Lundgren, Green Jarvis, Danny Givert, Xavi León, David Knight, Duke Lamping, Melchow Faja y Joan Jou. Bueno, pues con estas imágenes, volvejamos momentáneamente, vamos a ver qué dan de sí las tres finales aquí en el San Jordi. Uriol Mena que se ha impuesto a Paul Bolton, Lorenzo Santolino ha sido finalmente tercero, Robert Crawford cuarto, Arnausula quinto, Obluki sexto, Caballero, Beis, Mosini y Roberto Batsuri cerrando esta segunda repesca aquí en el Enduro Indoor de Barcelona. Pues todo presto y dispuesto para que se dispute esta gran final de la cuarta y última ronda del Campeonato del Mundo de Enduro Indoor en Barcelona, en el Palau San Jordi, ahí aparece uno de los finalistas que casi se lleva por delante a uno de sus compañeros. Ha sido la anécdota graciosa de esta presentación, ya Graham Jarvis casi se lleva por delante a su compatriota Duke Lamping, dos curiosamente Albert extrialeros y dos de los tres británicos que se han colado en la final, en la que este hombre Iván Cervantes, el Torito, el campeón del mundo de la presión de temporada al aire libre en Enduro 3, quiere como mínimo, ya que no va a poder revalidar su corona, porque la ha perdido en favor de Tarijus, Blasuziak del polaco que ha ganado las nueve mangas disputadas, las tres pruebas en Sheffield, Génova y en Vigo, pues como mínimo quiere salir de aquí como ganador en Barcelona y como subcampeón del Mundial, en detrimento de Joachim Ljunggren, el sueco, que es quien se lo va a poner quizá un poquito más complicado, junto a este hombre, al dorsal 101, quien no conoce al monstruo de las galletas, a Cookie Monster, a David Knight. Sí, el piloto de la Isla de Man hace su primera presión a lomos de una KTM y es su segunda carrera en este Mundial Indoor y seguro que luchará por la victoria. Sí, porque él debutó en Sheffield con una Kawasaki, corrígeme si me equivoco, sumó ocho puntos porque fue tercero y se ha quedado con esos ocho puntos, llega aquí sin opciones a podio y ahí aparece con el dorsal número 6, el hombre que le va a disputar aparentemente el subcampeonato del Mundo Indoor de la presente temporada, bajo techo a Iván Cervantes. Es el sueco Joachim Ljunggren que, bueno, pues esta temporada ha conseguido ya tres podios, un segundo puesto y dos terceros y, bueno, pues llega aquí con 74 puntos a 13 de Iván Cervantes. Recuerden que hay 45 en juego y que cualquier cosa puede ocurrir. Hay tres mangas, tres finales, 15 puntos para ganar los dos de cada una de ellas y quizá le interese saber si Tadius Blas-Zuziak, que ha sido el mejor en las qualis, el más rápido se ha salido esta temporada, pero curiosamente dio muestras de debilidad, de flaqueza en este hombre que vamos a salir ahora con la máquina 111 con su KTM al polaco. Diego dio muestras de debilidad en los entrenamientos lentes, donde por primera vez en lo que va de temporada no hizo la pole. Vaya invertido que se ha marcado Tadius Blas-Zuziak. Sí, curiosamente se ha visto superado no solo por Iván, que ha sido el que ha marcado el mejor tiempo, sino también por Dougie Lamping y por Joachim Blumgren. Sí, sí, hemos de recordar que el más rápido, el único que bajó de 54 en los libres, los entrenamientos libres del sábado, fue Iván Cervantes, que marcó un crono estratosférico de 53.968. Ahí vemos a Oriol Mena, el piloto catalán, el campeón del mundo junior que se ha colado en la repesca, al igual que Mika Ola, también el campeón del mundo de Enduro 2, que se ha colado también al superar la repesca, el finlandés, por los pelos. Pero ahí está Mika Ola, pues aspira en esta quinta participación que tiene aquí en el San Jordi a conseguir. La victoria lo tiene complicado frente a hombres de la talla de Joan Jo, que también ha logrado pasar directamente a la final junto a Xavi León, dos pilotos catalanes y, por supuesto, también otro piloto de Madrid, como es Mario Román. El dorsal 16, que también hemos podido ver en las imágenes, Melcio Falla, pues junto al resto de aspirantes, entre los que está, pues por supuesto, Iván Cervantes. También tenemos a Diugi Lamping, al dorsal número 61, a Dani Givert, a este piloto que, bueno, pues nos causó una gratísima impresión en Vigo.